¡Vamos! Un minuto hace, va, dale, dale. ¡Ve, ve! Otra, va a venir. ¡Ve! ¡Ve! ¡Eso! ¡Dale, ese! ¡Dale! ¡Con todo, dale, dale! ¡Vamos, usá las piernas! ¡Dale, ese! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Usa las piernas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dale, ese! ¡Dale, ese! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Vamos ese! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale ese! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Usa las piernas! ¡Dale ese! ¡Vamos! ¡Dale que podés! ¡Dale que podés! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale ese! ¡Dale que puede! ¡Llamé! ¡Llamé!